¡Hey! ¿Qué onda? Soy Zekle y seguimos jugando Shilum Force. Hemos... Cuando he derrotado a Dark Soul, pero... Pero venció a... A Kane, a nuestro carnal, lo mató. Y ya por fin hemos descubierto las memorias de Flash. Así que ahora vamos a hablar con el Rey para informarle que... Pues que ya... Que Kane murió. Una espada legendaria para matar al dragón. Ok, entonces Flash ya perdió la voz. Así ya, se volvió mudo como... Como Red o como todos los... Juegos así de Pokémon. ¡Ah, mira el pollo! ¡Hola, pollo! El sendero está libre. El largo viaje desde Manarina ha valido la pena. ¡Qué metafa! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Oh, es aquí donde... Donde estábamos, donde nos teletransportamos. Yo y... Y mi carnal. ¡Oh, y tú quién eres! ¡Oh, es un Adam! Maestro, ¿cuánto tiempo sin verlo? A Manantial del Recuerdo y usar el órgano de los... ¿Este es el Manantial del Recuerdo? ¡Oh, la mujer del manantial! La idea de que hayas llegado sano y salvo. ¿La mujer del manantial no será su mamá? El espíritu del manantial. No hay tiempo que perder. Trae las armas necesarias para sellar... Uy, vamos a sellarlo. O sea, creo que lo vamos a matar. Lo vamos a sellar simplemente. Adam, llévame. Adam, me llamo Adam. No, ¿por qué lo haces recordar cosas tristes? Tras un... Espera, se debe de verle como robot. Tras un profundo sueño, el pasado de muchos años, despertaste aquí en Metafa. Deberías llevar a... Deberían llevarse a cien de nosotros, los robots tipo Adam, a la batalla. Pero en eso apareció Dark Souls. No, 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 no. Flash, yo lo detendré. Tú tienes que salir de aquí. No, Kain, no lo hagas. Gracias a Kain, al menos has podido escapar con vida. Sin embargo, antes de que puedas esperar los recuerdos pedidos durante la rueda, caíste al mar. Yo pude ocultarme sin ser descubierto. Desgraciadamente, Dark Souls y los suyos apresaron a Kain de nuestro líder Chaos. Y les lavaron el cerebro. De los cien robots de nuestra unidad, solo quedo yo. Lucharé junto con ustedes. Bien, únete a nosotros, pequeño Adam. Para sellar el dragón oscuro necesitamos la Chaos Breaker. El aparato que necesitamos para invocar la Chaos Breaker está dentro. Vamos, deprisa. Ok, vamos. Chaos. Órdenes de Dark Souls. Debo exterminarlos. Preparando eliminación. Ok, vamos a meter a Adam. No se mira muy fuerte, pero vamos a meterlo. Vamos a quitar a... A Gort. Vamos a meter a Adam. Voy a meter a Aleph con nosotros porque es una hechicera. Y tiene fuego, trueno y hielo. Entonces, va a ser muy útil. Así que vamos a empezar el combate por la Chaos Breaker. Órdenes del señor Dark Souls. Debeséis exterminados. Es un Terminator. Tened cuidado. Chaos es el líder de los robots. Es un luchador formidable. Así que esto es el corazón de Metafa. La tierra de los dioses. Oh, lo siento. Estaba fascinado viendo todas estas maravillosas máquinas. Entonces, Flash, ¿cuáles son tus órdenes? Atacar. No, pero... ¿En qué? Luchas con fuerza, guerreros. Oh, no podemos escapar de la batalla. Vas a conseguir la Chaos Breaker. Lluvia congelante, digo. Lluvia de fuego. Te puse a Flash este la... La espada es su carnal. El sable de... El sable oscuro. No me lo afectó. Uy, ese Chaos no tiene miedo, eh. Avanza con Toño. Ahí te va, papá. Uah. Bien. Peggy regresó al combate. Había pasado mucho tiempo afuera, pero lo he regresado. ¿Tenemos muchos robots? Ah, no te preocupes. Arturo es poderoso contra la magia. Llamarada por dos. Creo que entonces eres inmune al fuego. Pero me pregunto, ¿seré inmune al trueno? ¿Eres inmune al trueno? Sí, creo que también eres inmune al trueno. Oh, mi señor. Y también tenemos este. No. Ah, no, este no. Él no tiene el anillo del... Del trueno. Oh, es cierto que tengo la espada. Le puse una lanza maldita y... Al parecer fue mala idea. Yo te acabaré con la espada de mi hermano de fuego. Ah. Creo que fue mal idea ponerles objetos... Endemoniados. Fue mi error por ponerte al principio del combate. Pues sí quita... Un salgo, güey. Tengo que reconocerlo. ¡Hua! No le quitamos nada. Y no podemos escapar de la batalla. Así es que no sé cómo le vamos a hacer. Lo primero que no hay que acabar con él. Con este mago hechicero maestro. Ya no puede huir Flash. Ya murió también Ernesto. Ah, sobrevivió. No puede ser. Otra vez una derrota. Bueno, ni modo. ¿Todos están revividos o no? No puede ser. No puede ser. Me emocioné. Me emocioné. Criendo que podría vencerlos. Vamos. Pero si antes de... De seguir emocionado... Me voy a quitar los objetos malditos. Terminarte. No, ya es todo lo que quiero. Vamos a dejar. ¿Val... No. No. No, no, no. Sale de luz. El sable de luz. A Flash. ¿Esta Valkyria qué hace? Vamos a poner a Arturo. Vamos a equiparle la espada. Lanza bendita. Recuperé tres puntos por tonos avanzados. Muy bien. No, no, no. No quiero usarlo. Quiero equipárselo. Valkyria. Incluso es más poderosa que esta. Que esta arma. Esta vamos a dársela a alguien más. Que lo ocupe. Ok. 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 Aquí se la podemos dar. Aunque no la voy a usar. Pero a quién. ¿Gunz? No. Se la voy a equipar. Ernesto no. Se la voy a dar a Kokishi. Y ahora Ernesto. Tienes que quitarte la poderosa. La albarada. Ahora sí. Dejen ver cuánto te damos de tiempo. Bueno. Dos, tres. Hay que quitarlo aquí. Yo digo que sí se puede. Sí se puede. Vamos a jugar. Una revancha rápida. Y ganar. Solo espero que no tengamos que volver a escuchar toda la historia. Ahorita vamos a ir con todos. Y ahora sí vamos a ganar. La primera vez me agarró un desprevenido porque no sabía qué pedo. Pero ahora. Ahora ya sé qué boku voy a hacer. Sí, estoy listo para iniciar el combate. ¡Muere, maldito! Vean la diferencia de tener algo maldito y algo no maldito. Así es que te vas a pegar y el otro también me va a pegar. Bueno, contratabas con ese contraataque, ¿verdad? ¡Ja! Me lo hacemos ya. Creo que sí lo podemos vencer en ocho turnos. Por eso lo... Otra vez contraataque, no. Creo que sí podemos vencerlo en esos turnos. Vamos a... A tratar de derrotarlos rápido. Venga, vamos a curarlos. O sea que... Kane... Kane y este... Ah, no. Dijimos que no les afecta, ¿verdad? Entonces me voy a quedar aquí. Kane y este... Y... Y Flash son del... Del futuro. Bueno, del pasado. Y sería nuestro futuro, por así decirlo. No, era el más hechicero. Bueno, ni modo, lo derrotamos. Entonces, fueron congelados con tecnología y robots. Que estos consideran como magia. Para... Vencer al dragón oscuro. Que debe ser como una especie de mutación. Así, experimento bien tipo oxila. Y nos congelaron con robots. Si no me equivoco... Hoy puedo usar la supernova. Pero si le pongo a usar... Puedo lanzar un rayo relámpago. ¡Rayo relámpago! Excelente técnica del rayo relámpago. Me van a atacar, me van a atacar. Bien, Domingo. Bien. Esta batalla no nos llevó a nada. Ahora estamos peleando contra Kaos. Lo que vemos que tiene... Diferentes ataques. Parece que también ataca físico y a distancia. No, no la mates. ¡Ah, verdura! Vale, verdad. Ni modo. No se pudo. Esta es la chacalera. Lo primero es que está Chris aquí para hacernos el paro. No tiene que acercarme, pero... ¡Vamos, Adam! ¡Demuéstrame tu poder! ¿Uno? ¿En serio, Adam? ¿Poder? No. Lo vamos a ir. ¡Lo vamos a ir! Para que en la próxima... Pues damos, pum Bueno, afortunadamente Todavía puedo escapar por aquí Vamos a tratar de llevarnos a todos los que podamos Con nosotros Ahí les va, perros Torrena algo Bien, ya lo derrotamos ¿Tú tienes algún hechizo? Llamar a Daniel 2 Bien Aún no hay esperanza No, ya no hay esperanza para nada Ahora tú eres el único que puede curarnos, don't? Tal vez muera Tao, pero al menos matará a todos No creo que no voy a aclarar este caos Es muy fuerte O sea, me atacan con mucho Con muchas magias Oh, genial De una vez, vámonos con todo Hay que matar a todos Hay que matar a todos No es tan poderoso No es tan poderoso Y me recupero la vida, pequeño luso Hay que llamar la atención de estos Muere Genial, lo esquivo No quiero usar esto contra ti Pero hay algo que se llama Supernova Nivel 20 Ahora sí Cielo Mar Tierra Y todos los seres de este planeta Bríndeme un poco de su energía Porque la necesito Ya era matar o morir Ya era matar o morir Ni modo Señor Flash Eres tú Lo que he sido Sí Ahora recuerdo Dark Souls me controlaba Él está ahí en el castillo de los antiguos Mi señor Hay otra puerta de los antiguos en Runefast Y han logrado abrirlo Dark Souls ha comenzado el ritual final Para revivir al dragón Deprisa No hay tiempo Señor Flash Lo... Bye ¿Qué? Caos Fuiste un gran líder Nunca te olvidaremos Yo tomaré tu lugar al lado del señor Flash Yo conseguiré la lucha ¿Y ahora aquí? ¿Qué? ¡Oh! La de fuego La de fuego La de fuego La caos breaker Aquí se puso muy fácil No creo que en el otro juego Tienes que ponerle Tomar Espíritu Esa es la caos breaker La única fuerza capaz de sellar al dragón oscuro Flash Empuña la espada Tinc, 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 tirín Otra vez el espíritu del manantial Creo que el espíritu del manantial Es la mamá de Flash Yo lo había dicho, ¿no? Hasta caos Que debía haber sido tu más fiel aliado Fue inducido por el mal de Dark Souls Al perder tus recuerdos Estaba solo para enfrentarte en este mundo extraño para ti Estaba tan preocupado Pensé que no lograrías tu misión Pero ahora veo Que tienes muchos amigos maravillosos que creen en ti Ellos son tu verdadero tesoro Son el auténtico poder para sellar al dragón oscuro El destino de Metafa Se ha cumplido al fin El manantial que me da vida se secará pronto Como Link Fuente del recuerdo No estés triste Es hora de irse Confía en tus amigos Y lucha con valor hasta el final Luego de que dijera Hijo mío Bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar Si les haya gustado Recuerden dejar like Comentarse Comentarse Suscribirse y comentar Nos vemos en la próxima ¡Al ratos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!